Otro maravilloso torrente a través de la pionón típica, la que se escucha y se ve desde el jardín Siempre a Tiempos en la fiesta del amigo Juan Marciaga. Nos vamos en el torrente de Íbaro, puertorriqueño. Acuérdense que los zapatos de menacho son de cartón, compa. Y en el torrente de Íbaro, puertorriqueño, en la fiesta del hombre del sombrero grande, Juan Marciaga, en el Siempre a Tiempos, compa, no se engañe, a través de la pionón típica, la que se ve y se escucha. Le corresponde la salida al carismático de Calabres. Hablamos de Sebastián Shain García. Domingo Chávez. Saludos y sacózame. ¡Vaya, la mujer bonita! Morenita, quita sueño, yo soy el que le conviene. Para, 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 para que me vengo cayendo, de la juma que tengo, para, para, para que me vengo cayendo, de la juma que traigo. Tratando de hacer la mía. ¡Vaya, la mujer bonita! 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 Ay, 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 ay Ay, mi vida, guitarra del alma mía Dale un consuelo a mi vida Dale un consuelo a mi alma Tengo un problema en mi hogar Tengo un problema en mi hogar Por la gente bochinchosa Que se inventan tantas cosas Y no me dejan estar Ya no le puedo ni hablar Ni a Juan, ni a José, ni al tío Es más, me metí en un lío Con otro tipo, por cierto Porque es que le habla a Roberto Y dicen que es marido mío ¡Qué bien, ya venga, ahí vamos! ¡Ah, ah! ¡Santimiendo, santimiendo! ¡Qué bien, qué bien! Hombre, saludo A Suhey La nena La futura empresaria Y a la hermana de Suhey Sander Sando Fermín Sánchez Oiga, la morena buena Mañana me voy con ella Morelita de mi vida Vámonos por la montaña Lo vi caminando Con un paso raro Y era de zapato Le salía un trago Y son de cartón De cartón Los zapatos de mi necho Son de cartón Si una amiga te saluda Ya dicen que es tu mujer Tan solo para joder Se fijan si a tu arte es muda Es que sin lugar a duda Es que sin lugar a duda Que estén en la calle a diario Por sus falsos comentarios Y hacen la vida imposible Por eso es que es terrible Que hagan siempre tu a diario Y a la guitarra Y a la guitarra Chacao Diente de Calum Ahora está Cisnero Ahora está Cisnero también Yo te canto Yo te canto Oye leo No se tira Lo le lo lai, le lo lai, lo le lo lai, le lo le lai, le lo le lai, ciertamente me extrañó. Ciertamente me extrañó, que mi mujer me dijera, vete con esa cualquiera, lo nuestro se terminó. Le pregunté qué pasó, que te han dicho vida mía, y mientras la convencía. Curiosamente pensé, la del bochinche no fue nadie más que Rosalía. Es él, la mesa del sabor, ahí dice. Es la mesa de Alexander Santos. Música Yo sé que fue la vecina. Y a mi marido le dijo, que yo hablaba con el hijo, en la tienda de la esquina. Y la vieja juventina, con tal de meterme en lío, dice que me vio en el río. Y con Agustín Navarro, como lo monté en mi carro, dijo que es marido mío. Y con Agustín Navarro, como lo monté en mi carro, dijo que es marido mío. Y con Agustín Navarro, como lo monté en mí. Música 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 No tienes una querida, se van corriendo enseguida y con tu esposa lo comenta. Son tan malos porque intentan, en destruir un hogar. Música No se ponen a pensar, que por esas pelonías, sus castigos llegarían y lo tendrían que pagar. Música Música Sí señor, damas y caballeros en vivo, a través de la que se oye Isabel, la pionada típica. Música Dentro de pocos instantes llega Euclides Alveo, y le manda musical. Música Música Y ustedes lo escucharán, por esos lindos arbores. Música Plinio está entre los mejores, quizás puede ser uno en la lista. Música Música Nidimo es muy detallista, al compás instrumental, son grandes guitarristas a nivel nacional. Música Aparte de ser detallista, el hombre me interrumpió ahí. Música 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 Venga, ven el aplauso, ven el aplauso. Ven el aplauso, de verdad que sí, para los guitarristas, para los artistas, y por supuesto, para ustedes en la pista. Oye, yo quiero saber cuál fue el merollo que me mencionó Yamín. Y Yamín me tiró al agua con toy cocodrilo y lagarto, tiburones, pirañas y de todo. Así que, por ahí me dijeron, dice, usted no va para la casa hoy. Así que, venga Sebastián Chan García, usted no cantaba esa tremenda, tremenda décima panameña. Por supuesto, estamos en vivo, a través de la que se oye y se ve, la pionada típica Sebastián Chan García, artista. Que estará mañana, hay que resaltarlo, a mañana en la celebración del cumpleaños del amigo Héctor Torres, parrillada Don Gabriel en San Vicente de Chilibre. Habrá cantadera, estará Sebastián Chan García, Estelita Castillo. Estará también, de igual manera, el Golden Boy de la Chorrera. La pionada típica, guitarra de Jamie Cortés y de Onisin de León. Y en la noche, la licoteca típica, transmitirá, la que se oye y se ve. La pionada típica, papá. No hay otra. La pionada típica, su padre.